Voy a dejar bien claro este tema. La vialidad en el centro histórico de la ciudad de Puebla le corresponde determinarla al ayuntamiento, al municipio, no al gobierno del estado. ¿De acuerdo? Entonces, quien va a poder determinar si el transporte pesado sale del centro, del centro de esta ciudad, del centro histórico, porque está provocando hundimiento de calles, tendrá que ser el ayuntamiento.